Hola queridos amigos y amigas suscriptoras de vuestro canal de YouTube Padre Andrés. Nos encontramos acá en el pueblo de Peine, celebrando la fiesta de Santa Teresa de los Andes, Gran Santa Chilena, aquí con los jóvenes misioneros, con toda la comunidad del pueblo de Peine, viviendo la fe, con alegría, con humildad, con entusiasmo. Pues esta gran Santa Chilena carmelitana, nació en el año 1900 y falleció en el año 1920, consagró su vida a Dios, al servicio de Dios y la alegría. Una de sus grandes frases de Teresa de los Andes es, seamos una melodía de amor para Dios. Aquí seguimos con toda la comunidad de Peine, con misioneros. Sigan pues en sintonía de vuestro canal de YouTube, no pierdan ese deseo de querer amar, servir, ayudar y nunca se suelten de Dios y de María. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.